Hola, mi nombre es Sergio Álvarez y soy profesor de Comunicación Digital en la Universidad Rey Juan Carlos. Os doy la bienvenida al módulo sobre creación de contenidos multimedia basados en visualización de datos, timelines e infografías online, del itinerario formativo en innovación didáctica organizado por nuestro servicio de campus virtual. En el desempeño de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como docentes, investigadores o como estudiantes, nos encontramos frecuentemente con la necesidad de explicar fenómenos o situaciones complejas, de abordar temas con un alto grado de abstracción, de difundir los densos y extensos resultados de una investigación o de un análisis, de contar dónde se ubican geográficamente o cuándo se han producido o se producirán fenómenos o acontecimientos determinados, de analizar, comparar, relacionar organizaciones políticas, sociales, culturales, económicas, causas y consecuencias, implicaciones y procesos, cambios, estructuras, evoluciones, crisis, datos. Cuando para contar y explicar ese tipo de información empleamos imágenes visuales, aceleramos y facilitamos los procesos que el cerebro sigue para analizar, comparar, relacionar, asimilar, recordar, aprender. El diccionario de la RAE dice que visualizar es representar, mediante imágenes, fenómenos de otro carácter, o formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto, o imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista. Pues bien, esas tres acepciones dan pie al objetivo fundamental de este módulo formativo, que es el de servirnos de herramientas y orientaciones para hacer visible la información o el conocimiento que queremos integrar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo sintetizamos en el concepto de infografía, que los expertos asocian con visualización de información, y que podemos definir como la representación de hechos y datos a través de gráficos, diagramas y esquemas. Nos centraremos en la creación de infografías que nos permitan manejar y organizar elementos visuales capaces de solucionar de forma sencilla nuestras necesidades básicas de representación, fondos, rótulos, cajas de texto, formas, líneas y flechas, iconos, generador de gráficas, mapas... Utilizaremos para ello la herramienta PictoChart. Trabajaremos de forma específica la creación de cronologías o Timelines por su doble utilidad en la docencia, situar en el tiempo acontecimientos relacionados y mostrar de forma óptima la planificación de la actividad didáctica que desarrollamos. Utilizaremos para esto la aplicación TimelineJS. Enriqueceremos nuestras infografías de PictoChart y nuestras líneas de tiempo de TimelineJS con los elementos multimedia que necesitemos, fotografías, ilustraciones, enlaces, vídeos... Y las publicaremos en Internet para poder difundirlas fácilmente y para integrarlas en nuestra plataforma de campus virtual, como hacemos, por ejemplo, con las guías de estudio interactivas de las asignaturas de la modalidad semipresencial. El módulo formativo se desarrollará a través de la plataforma de campus virtual, en la que se organizan los distintos materiales y recursos y se realizan las actividades y la evaluación. La principal actividad del taller es el webinar inicial, que se celebrará en una sala de videoconferencia de la aplicación Blackboard Collaborate, integrada en campus virtual. En la sesión analizaremos el valor y la utilidad de la visualización de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje y trabajaremos directamente con las herramientas PictoChart y TimelineJS para generar nuestras propias infografías y líneas de tiempo. La grabación del webinar constituye el principal material del módulo. A ella se añadirá un conjunto de artículos, tutoriales, ejemplos y otras referencias que completarán la base con la que comenzar a generar nuestras infografías y líneas de tiempo. Para que todo esto no se convierta en una travesía del desierto, o al menos para que esa travesía la hagamos acompañados, colaborando y apoyándonos, se habilitará un foro de dudas, consultas y debate que estará atendido por el profesor durante unos 10 días y que permanecerá abierto para el intercambio de ideas e información entre participantes hasta el final del curso académico. La evaluación del módulo formativo se realizará a través de una prueba de conocimientos disponible igualmente hasta final de curso en el espacio correspondiente de Campus Virtual. Una vez superada la prueba obtendremos el certificado y esperemos que también el ánimo suficiente para aplicar lo trabajado en tu tarea docente o investigadora. Vamos, que volvemos al principio. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos dando los últimos retoques a este módulo formativo sobre infografías online y líneas de tiempo. Esperamos que te sea de utilidad y nos visualizamos pronto. Un saludo y muchas gracias. Gracias.